¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! Tranquilo, vamos, dale, 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 perro, dale ¡Vamos, perro, dale, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡No, sigue, sigue! Está bien Bien, fuera Romero. Vámonos, dale, vamos a empezar Romero. 1 hacia el centro. Bien igual, bien igual, dale, 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 dale. Vuelvo, vuelvo. Bravo, López. ¡Bien! 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 ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Pizza, por favor! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pizza! ¡Suelta la bolsa, dale! Bien igual, bien igual Bien, Toto 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 Toto Bien, Toto Bien, Toto Bien, Toto Bien, Toto Bien, Toto Toto Bien, 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 Toto